Alejandra del Moral, secretaria de Desarrollo Económico, señaló que el gobierno estatal busca que el Estado de México sea un campeón en la apertura de nuevas empresas y cumplir con el compromiso de Alfredo del Mazo para facilitar la creación de un millón de empleos durante este sexenio. Vale garantizar que el Estado mexicano y el Estado de México no generan empleos. Nosotros facilitamos la creación de empresas para generar así nuevos empleos. Cada vez que cada uno de ustedes, los empresarios, cada vez que los inversionistas, los industriales, arriesguen su capital en el Estado de México, puedan estar seguros de que van a tener una administración que esté dispuesta a ser contribuadora de cada uno de sus puestos y de su patrimonio. Durante una reunión con empresarios de la ACC, la funcionaria estatal explicó que la dependencia a su cargo establecerá una línea de trabajo con el sector empresarial y todos los gobiernos municipales basada en la disposición, comunicación y transparencia. Así que encontrarán en esta secretaría toda la disposición, toda la comunicación, la transparencia, para que nunca tengan que defenderse del gobierno. El gobierno en esta administración es y será siempre un aliado de los empresarios. Alejandra del Moral indicó que el gobierno estatal establecerá políticas para revolucionar la economía y colocará la entidad como la número uno a nivel nacional en índice de productividad. El 95% de las unidades económicas, de las 676.000 unidades económicas que tiene este Estado, son pymes o bipymes. Si aquí, eso es la fuerza. No hacemos menos las grandes inversiones. Al contrario, las reconocemos y las cuidamos. Pero los medianos y pequeños empresarios son los que apalancan y mueven la economía de este Estado. ¡Gracias!